Muy buenas tardes, damas, caballeros y comunidades estudiantiles de la Facultad de Estudios Superiores, Agatán. Agradecemos la patronía de esta Casa de Estudios y a nombre de los integrantes del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, sean todos bienvenidos a esta conferencia magistral, intitulada Protección de Datos Personales con Medidas Preguntivas contra el Provo de Identidad. En conmemoración del Día del Terren Seguro, gracias por su amable asistencia. Tengo el honor de presentar a los integrantes del Presidium, por lo cual agradecemos la asistencia de la Maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada Presidente del Instituto de Transparencia del Estado de México. De igual forma, nos acompaña el Dr. Rodolfo Romero Flores, profesor e investigador de la Facultad de Derechos de la Universidad Nacional Autónoma de México. De la misma manera, agradecemos a la Maestra Nora Coris Bayans, Secretaria General Académica de esta Casa de Estudios, financiera en representación del Dr. Rodolfo Romero Flores. También nos acompaña la Maestra Eva Abaychapur, comisionada de este órgano galánico. Contamos con asistencia del Maestro Javier Martínez Cruz, comisionado del Instituto de Transparencia del Estado. Asimismo, nos acompaña el Maestro José Guadalupe Hernández, comisionado del INJUEN. Saludamos con agrado al Dr. Alejandro PIR Olosco, Secretario de Extensión Universitaria y Militación Interinstitucional. Para dar la bienvenida al Instituto de Auditorio, se delusca la palabra a la Maestra Nora Coris Bayans. Buenas tardes. A nombre del director de la Facultad de Estudios Superiores Acaplán, el Dr. Manuel Martínez Justo, les doy la más cordial bienvenida a la comisionada presidenta y a los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. A la comunidad de nuestra facultad y a todos nuestros invitados, les reitero unos saludos de parte de nuestro señor director. Una demanda fundamental de la ciudadanía es un manejo eficiente y cuidadoso de los recursos públicos. En épocas de escasez, de limitaciones y de problemáticas complejas, es fundamental que las instituciones del Estado rindan cuentas de sus resultados y también de la forma que administran los recursos. Por este motivo, en distintos países se han instrumentado mecanismos de control, vigilancia y supervisión del ejercicio público que organizan las instituciones. Es obligación de toda la administración pública transparentar y rendir cuentas de su quehacer cotidiano. El propósito es dar la certeza y garantía del buen uso y manejo de estos recursos. La transparencia es un ejercicio que brinda la oportunidad de generar confianza mediante el establecimiento de administraciones ordenadas y coherentes, además de permitir la revisión de cuentas evitando la corrupción. En este sentido, la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido una institución vanguardista en el estudio y promoción de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales. esfuerzos que coinciden con la misión que tiene el Infoem y que en conjunto buscamos un bienestar común que redonde en una mayor calidad de vida para los ciudadanos. Nuestra comunidad está convencida de que el trabajo cooperativo y colaborativo nos permitirá enfrentar los retos que se derivan de las nuevas formas de producción, distribución y consumo de información. Con la suma de esfuerzos de ambas instituciones completamos nuestras capacidades al responder a las exigencias de nuestra población que tanto lo requiere. Les reitero la más cordial bienvenida a la Facultad de Estudios Superior de Zacatlán que es el centro generador de conocimiento más grande de la zona norte del Valle de México. Muchas gracias por mi raza para el espíritu. Gracias. Gracias. Muchas gracias por las dos palabras maestra Nora. A continuación tenemos la palabra la maestra Zúlida Martínez Sánchez comisionada presidente del Instituto de Transparencia del Estado de México que nos compartirá. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer al público aquí reunido por su interés frente a un tema que convoca el compromiso y el esfuerzo de todos nosotros los servidores públicos académicos y estudiantes que formamos parte de una comunidad llamada a fortalecer la protección de los datos personales. Le doy las gracias al doctor Manuel Martínez Justo director de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán por permitirnos realizar este evento el día de hoy. Maestra Nora por favor para llegar nuestro más sincero agradecimiento. agradezco al doctor Rodolfo Romero Flores quien sin duda nos motivará a reflexionar sobre el papel de la protección de los datos personales en el vertiginoso entorno digital del mundo actual. A mis colegas comisionados del Infoem Eva Abayt Yapur José Guadalupe Luna Hernández Javier Martínez Cruz quien también coordina la Comisión de Protección de Datos Personales Gracias por estar siempre en todos nuestros eventos. También le hago llegar un saludo a todas las autoridades académicas e institucionales que nos distinguen con su presencia. También no puedo dejar de mencionar a los titulares de las unidades de transparencia que el día de hoy nos acompañan a algunos servidores públicos de los sujetos obligados del Estado de México pero sobre todo también quiero agradecer y celebro la presencia de los comisionados de otros estados de Jalisco y de Hidalgo Gracias Salvador Gracias Mireia Gracias por su presencia. En el Infoem la protección de los datos personales ocupa un lugar esencial no solo como un derecho fundamental sino como un factor crucial para la consolidación de la cultura de la privacidad que abarca una esfera más amplia de conceptos como la intimidad la autodeterminación informativa y el consentimiento informático desde esta perspectiva la protección de los datos personales presenta numerosos desafíos que debemos enfrentar con la convicción de que se trata de un tema sumamente importante del cual depende la salvaguarda de nuestra integridad y seguridad sobre todo de cara al papel preponderante que desempeñan las tecnologías de la información la comunicación y su acelerado desarrollo en la vida cotidiana en México de acuerdo con cifras agrupadas en el 13ago estudio sobre hábitos de los usuarios de internet 2017 publicado por la asociación de internet punto MX existen 70 millones de internet por supuesto que varían entre las diferentes edades de los 12 hasta 17 años es el 21% el 18% está entre los 18 y 24 años de edad y otro también entre los 25 y 34 años de edad que son cifras muy importantes además los mexicanos también dice este estudio nos conectamos a internet por un promedio de 8 horas diarias de los cuales destinamos cerca de 3 al uso de redes sociales siendo las principales Facebook y Whatsapp por otra parte la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros subraya el preocupante aumento del robo de identidad pues nuestro país ocupa el octavo lugar de este fenómeno mundial al analizar las relaciones entre los hábitos de los usuarios de internet y las citas ligadas con el robo de identidad en nuestro país tomamos conciencia de la gran relevancia de la protección de los datos personales como medida preventiva para combatir la incidencia del robo de identidad pues este cada día tiene más impacto y es más imprescindible tomar medidas para ello ya que niños y jóvenes hacen un uso intensivo de la conexión a internet e interactúan con un círculo de cibernautas cada vez más mayor y siempre decimos no sabemos quién está del otro lado de la pantalla más allá de las consecuencias financieras no podemos perder de vista que este sector de la población es especialmente vulnerable ante otros efectos como es el robo de identidad el acoso la extorsión la condición de delitos graves que pueden empujarlos a asumir algunas conductas de riesgo en el infoem nos pronunciamos por un enfoque preventivo en materia de protección de datos personales y destinamos esfuerzos a la sensibilización y concientización de este derecho no solo enfatizamos el ejercicio de los derechos de acceso rectificación cancelación y oposición al tratamiento del dato personal en manos de los sujetos obligados que puede hacerse valer a través de nuestro sistema exclusivo para ello SARCUEN sino también que brindamos canales de comunicación que nos permitan acercarnos proactivamente a las inquietudes de la juventud mexiquense y de cada uno de los ciudadanos que habitamos en este estado por ello por tercer año consecutivo nos sumamos a la conmemoración del día del internet seguro una iniciativa internacional que se celebra cada mes de febrero con el propósito de promover el uso seguro de las tecnologías digitales específicamente entre niños y jóvenes de esta manera al igual que cientos de instituciones de todo el mundo en el infoem buscamos crear un internet que signifique un espacio en el que todos utilicemos la tecnología pero de forma responsable respetuosa y creativa muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias palabra la maestra suena martínez sánchez comisionada presidente de un impuesto y se les va a la voz a la maestra llevada a la maestra un comisionada de este órgano que nos ha hecho con los objetivos de esta conferencia crea conecta y comparte respeto un internet mejor comienza contigo frase con la que este 6 de febrero 130 países conmemoran el día del internet seguro una iniciativa que busca la protección de niños niñas y adolescentes en el ciberespacio buenas tardes a todos es un placer para mi poder compartir con ustedes un poco de la cultura de protección de datos personales esta vez como una medida preventiva contra el robo y la usurpación de la identidad no solo en internet sino también en todas aquellas dependencias gubernamentales y empresas privadas que día con día recopilan datos personales para cumplir con determinados fines y en el ejercicio de la función para los que fueron creados así es importante destacar que en 2004 surge en la Unión Europea un movimiento llamado Safe Borders cuyo principal objetivo consiste en la prevención y concientización del uso de internet ello ante el nacimiento de problemáticas como el ciberbullying cumpliendo dicho objetivo con la promoción de una nueva cultura primordialmente entre niños y jóvenes que permite el uso seguro y responsable de internet en cumplimiento al objetivo de este movimiento internacional el Infoem se dio a la tarea en esta ocasión de presentar esta conferencia magistral con la finalidad de fomentar la cultura de la protección de datos personales en la sociedad en general pues todos somos nuestros datos nos identifican y definen como lo que somos por lo tanto podemos ser víctimas de personas mal intencionadas que pretendan utilizarlos para perjudicarnos tanto en el ámbito personal familiar o económico lo que significa que como sociedad debemos generar fomentar y compartir el uso seguro pero sobre todo responsable de internet porque cuidando nuestros datos personales cuidamos de nosotros y de nuestras familias muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias y antes de comenzar con la conferencia magistral que cumplir con nuestras autoridades del presidium tomen asiento la primera fila de este hoy mientras tanto saludamos los usuarios conectados a nuestro canal de youtube que generalmente siguen esta transmisión que nos reúne el día de hoy con su gusto la voz al maestro Javier Contreras Cruz comisionado del inforio quiero realizar la presentación de nuestros conferencias muy buenas tardes a todos maestra Nora Doris Mayanz doctor Alejandro Tiro Rosco muchas gracias de verdad por el apoyo la oportunidad de que estemos en este gran recinto muchas gracias a mis compañeros por acompañarnos precisamente en este tercer reto que tenemos de internet seguro creo que estamos aterrizando estamos empezando a formar una cultura de la protección de los datos personales sobre todo en el tema de internet Mireia muchas gracias por acompañarnos Salvador gracias por estar con nosotros sujetos obligados comunidad estudiantil autoridades y medios de comunicación muchas gracias por permitirnos estar con ustedes y compartir esa propuesta que tenemos quiero empezar con una un texto que plantea el filósofo subcoreano Byung Chul Han en su libro denominado la sociedad de la transparencia donde nos plantea que Google y las redes sociales que se presentan como espacios de libertad se han convertido en un gran panóptico ese centro penitenciario imaginado por Jeremy Betta en el siglo XVIII donde el vigilante puede observar ocultamente a todos los prisioneros el cliente transparente es el nuevo morador de ese panóptico digital donde no existe ninguna comunidad sino acumulaciones de ejos incapacidades de una acción política de unos otros los consumidores ya no constituyen ningún fuera que cuestionara el interior sistemático la vigilancia no se realiza como ataque a la libertad más bien cada uno se entrega voluntariamente desnudándose y exponiéndose a la mirada panóptica el morador del panóptico digital es víctima y actor a la vez sin duda creo que este texto nos manifiesta la importancia de esta conferencia que hoy nos hará el doctor Rodolfo Romero Flores una persona que admiro y respeto mucho que desde el primer momento que le planteé que nos compartiera su experiencia aceptó ¿por qué razón? porque identificamos que la protección de los datos personales se convierte en la herramienta más efectiva para combatir el robo de la vida por eso para mí es un honor poder presentar la síntesis curricular del doctor Rodolfo Romero es licenciado en derecho por la facultad de estudios superiores de Aragón maestro en derecho convención honorífica por la universidad nacional autónoma de México especialidad en justicia electoral por el tribunal electoral del poder judicial de la federación doctorante en la división de estudios de postulado de la facultad de derecho de la UNAM sus actividades académicas es profesor titular de tiempo completo de la facultad de derecho de la universidad nacional autónoma de México de diciembre de 2012 a la fecha docente en la división de estudios profesionales de la facultad de derecho de la universidad nacional autónoma de México impartiendo la materia de informática jurídica miembro de la federación iberoamericana de asociaciones de derecho e informática miembro de número de la barra nacional de abogados miembro y vicepresidente de la academia multidisciplinaria de derecho y tecnologías integrante del grupo de trabajo observatorio electoral 2012 proyecto de seguimiento de redes sociales a los candidatos presidenciales en México durante el proceso electoral el proceso electoral federal 2011 2012 del instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM sus publicaciones coautor del libro voto electrónico derecho y otras implicaciones editado por el instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM en mayo del 2010 coautor y coordinador del libro jurismática las nuevas tecnologías y el derecho obra homenaje a la trayectoria del doctor Julio Tellez Martés editado por la universidad autónoma de Nuevo León en noviembre del 2010 coordinador del libro la norma constitucional mexicana paradigma transformación social obra homenaje a la trayectoria del doctor Mariano Palacio Salcocer editado por la universidad nacional autónoma de México en noviembre de 2014 su experiencia laboral se ha desempeñado como asesor en el consejo general del instituto federal electoral y ha cumplido como asesor en la junta de coordinación política de la 57 legislatura del estado de México realizando proyectos legislativos sobre nuevas tecnologías y derechos actualmente es coordinador del centro de conjunto de la facultad de Derecho de Dona doctora muchas gracias hace poco nos vimos en el tema de elecciones para universitarias me da gusto verla nuevamente agradecer a nuestro secretario de extensión académica también su asistencia agradecer desde luego a la comisionada presidenta de la infuén su generosa invitación maestra sulema muchas gracias por su generosidad maestro Javier también muchas gracias por su amable invitación y a cada uno de los comisionados que integran propiamente este órgano garante en efecto también nos acompañan de Jalisco y de Hidalgo algunos comisionados y desde luego agradecer a la gente que nos acompaña el día de hoy hace algunos años para ser preciso cuando tuve la oportunidad en mi desarrollo profesional de trabajar en el Congreso Local del Estado de México lo primero que me preguntaban los diputados cuando se impulsó la reforma en materia de suplantación de identidad o robo de identidad como ustedes quieran llamarle es donde debe ir colocado en el código penal al no existir un apartado correspondiente relacionado con la vida privada de las personas o la protección de datos personales no quedó más que colocarlo propiamente por el resultado en función de un fraude pero el punto de partida de todo lo que es suplantación de identidad no por el resultado en el resultado estamos hablando de aplicaciones patrimoniales fraude sino por el tema de origen es el tema de la protección de datos personales y hacíamos hincapié que es un tema de protección de datos personales y hacíamos hincapié que es un tema en ese momento correctivo pero que va a ser un tema de carácter preventivo bien muchos señalan que el tema de robo de identidad como se le conoce un poco en el contexto anglosajón va a ser propiamente el delito del siglo XXI créanme que estamos en lo correcto hace precisamente del año 2016 principios de 2017 publicó un informe en Naciones Unidas vinculado al tema de la oficina contra la droga y el delito el combate a la droga y el delito y lo que concluía esta oficina de Naciones Unidas es que cuando menos los delitos tradicionales se han mantenido estables digamos en su crecimiento digamos en la estadística mundial pero los delitos relacionados con el uso de internet con el tema de robo de identidad con el tema de fraudes a través del ciberespacio están creciendo hasta un 20% anual y la mayor parte de este tipo de conductas se cometen en países en vías de desarrollo esto nos corresponde a nosotros entonces un 80% de estas conductas en países en vías de desarrollo pero fundamentalmente crecen un 20% más que los llamados delitos tradicionales ya tenemos un grave problema y creo que la estadística va a ir a la alza vamos a ver a ver si logro ahí está algunas estadísticas de cuál es el impacto del robo de identidad en el caso norteamericano y ahorita vamos a ir un poco al contexto nacional como ustedes pueden ver al menos de lo que se ha documentado en Estados Unidos a través de una firma estratégica llamada Javelin ha implicado que cuando menos en el año 2013 13 millones de personas en el contexto norteamericano fueron víctimas de robo de identidad o de fraude identitario como quieran llamarle también esto finalmente si lo vemos un poco en otra posición con lo que ha pasado en 2014 miren solamente el impacto monetario del robo de identidad de estos 13 millones de personas comprometidas su identidad desde el punto de vista patrimonial implicó prácticamente ahí está 18 billones de dólares 18 billones de dólares ahí no acaba el tema creo que ahí apenas comienza el tema en 2014 son 12 millones decreció un poco más o menos la afectación patrimonial relacionada sobre todo con tarjetas de crédito fue del orden de los 16 billones de dólares en el año 2015 nuevamente la cifra bajó un poco aproximadamente 13 millones nuevamente pero vamos a ver que solamente en un lapso de casi 6 años en lo que se ha documentado el robo de identidad de Estados Unidos y la afectación patrimonial implica más o menos en 6 años 112 billones de dólares eso es lo que pierden las empresas lo que pierden las personas lo que pierde la banca solamente por afectaciones derivadas de fraudes identitarios o robo de identidad esta cifra es interesante 2016 ha sido el peor año en materia de robo o suplantación de identidad para que calculen más o menos la estadística aproximadamente 15.4 millones de ciudadanos norteamericanos 15.4 fueron víctimas de algún tipo de fraude identitario o robo de identidad esto implica que aproximadamente creció un 16% más respecto del año 2015 es decir la cifra balanza cataloga esta firma junto con el buro de procesos en Estados Unidos que este ha sido el peor año en materia de robo de identidad para los norteamericanos el peor año el peor año pero las estadísticas no tienden a bajar algunas estadísticas del departamento de justicia dicen que no andamos sobre los 15 millones que andamos sobre los 17 millones de ciudadanos norteamericanos que han sido víctimas de robo de identidad creo que la cifra es sumamente rara digamos que los datos personales en relación con el robo de identidad para la delincuencia organizada se volvió una especie de oro el oro del siglo XXI si ustedes me permiten la expresión bien no es por hablar mal de alguna institución bancaria pero hay que decirlo está en el informe están de acuerdo ni para que vayan a retirar después de esta plática su dinero de estas instituciones pero al menos miren de las quejas donde se concentran la mayor cantidad de instituciones financieras o bancarias el número uno lo tiene Bancomers después en ese orden sigue Banamex Banorte y Santander digamos que son las principales instituciones bancarias con las cuales se les vincula a temas de robo de identidad puede ser virtual o física ¿están de acuerdo? virtual o física vamos a hacer una aclaración respecto de ello bien la identidad como tal como ustedes saben es una cualidad atributivo informacional es lo que me hace diferente ¿qué hace diferente al comisionado Javier Martínez Cruz? bueno todos esos elementos atributivo informacionales generan su identidad el hecho de que sea tengo una profesión el hecho de que sea comisionado son elementos que se van articulando para hacerles atribuidos y esto es lo que nos hace diferente al maestro respecto de todo este auditorio esas cualidades atributivo informacionales en la sociedad de masas es lo que actualmente tenemos propiamente como identidad pero hoy nuestra identidad ha variado hoy nuestra identidad también se vuelve digital hoy nuestra identidad se vuelve genética hoy nuestra identidad se vuelve biológica hoy nuestra identidad se vuelve tributaria si lo vemos al amparo de un certificado digital seguimos siendo nosotros sí pero finalmente esa identidad ha migrado a medios virtuales o inclusive la información genética de una persona constituye su identidad genética que nos hace diferenciables pero que además también nos hace sensibles ¿están de acuerdo? como datos sensibles entonces bien creo que la identidad genera un estado singular del derecho desde mi perspectiva es decir los efectos jurídicos que produce la identidad es que todo acto que despliego como tal frente a la sociedad de masas a partir de esas cualidades atributivo informacionales son imputables a mi persona si lo vemos un poco en una perspectiva y es positivista estamos hablando de que nos volvemos en ese centro de imputación jurídica a partir de las acciones o omisiones que les pliegamos en esa conducta a partir de esos elementos atributivos entonces generan un estado singular de derecho eso es lo que produce la identidad desde luego que miren ha habido unas primeras definiciones acerca de lo que debemos entender por robo de identidad creo que hay una diferencia de grado si lo vemos en el contexto anglosajón los primeros casos documentados de robo de identidad o identity theft como le llaman ellos están documentados hace más de 40 años hace 40 años existen los primeros casos documentados de robo de identidad en el Reino Unido y no se diga en Estados Unidos también si lo vemos en esa perspectiva aquí hay una primera definición de un comité que se creó en el Reino Unido para precisamente tratar el tema del hurto de identidad y aquí no importa que la persona haya fallecido o siga viva se acuerdan en nuestras clases de derecho cuando íbamos en los primeros semestres nos decían bien parece ser que solamente el de cuyos es el que sigue produciendo efectos jurídicos después de muerto en relación a los testamentos hoy en realidad una persona que fallece sigue produciendo efectos jurídicos si le es suplantada su identidad hoy tenemos algo inclusive gente que a pesar de que haya fallecido y no esté en este plano físico encontramos que en las redes sociales su perfil sigue activo ¿saben ahora cómo se le llama a esa gente? a pesar de que vieron el capítulo de Walking the Taller se le llama propiamente zombies digitales y para la comunidad en redes sociales esa identidad sigue vigente seguimos vivos propiamente desde esa perspectiva entonces bien hay casos documentados ¿cómo debemos llamarle? robo de identidad usurpación de identidad o suplantación de identidad bien cuando suplantamos la identidad de alguien es cuando me hago pasar por él simulando como si fuera él cuando yo me arrogo facultades eso es suplantar cuando yo me arrogo facultades atribuir explícitamente a esa persona y ejerzo esas atribuciones esas facultades yo estoy usurpando su identidad y decía un poco los norteamericanos han sido más sencillos me robas la identidad o fraude identitario o hurto de identidad bien creo que si lo vemos en una perspectiva mucho más doctrinal el robo de identidad puede ser resultado de una acción o de una omisión el que deliberadamente un responsable de datos comprometa bases de datos informacionales y esa base de datos se comprometa y caiga en manos de un tercero no autorizado ahí hay una omisión entonces de acuerdo a esto esa acción esa omisión comprometió una información de carácter personal y desde luego fue motivo para que alguien pudiera suplantar la identidad de alguien o puede ser una conducta totalmente desplegable a un objetivo común apoderarme de información de carácter personal ese es el objetivo propiamente de la suplantación de identidad porque el apoderarme de esa información de carácter personal me permite entonces suplantar o propiamente usurpar esa identidad fundamentalmente bien de acuerdo a la doctrina penal esto puede ser una conducta de tracto sucesivo es decir no se agota instantáneamente la conducta o el delito sino que este conducto se puede perpetuar por eso es tracto sucesivo puede dársele continuidad en una línea de tiempo hoy por ejemplo puede sustraer mis datos de carácter personal y tal vez una segunda persona venda mis datos de carácter personal tal vez esa persona a su vez revenda esos datos personales a una tercera o cuarta ¿cuáles serían los elementos de este tipo de conducta? bueno el primer elemento desde luego es propiamente la apoderación de manera indebida o ilícita del dato personal esto es lo que podríamos en principio tener como el primer elemento del tipo penal el segundo elemento del tipo penal es la transferencia o sesión de datos esto es importante reitero es doctrina que se está construyendo realmente la información sobre estos temas realmente no hay muchos libros publicados sobre robo de identidad al menos en el contexto digamos el derecho mexicano no lo hay tampoco hay bastantes estudios en Europa pero fundamentalmente son temas que empiezan a preocupar y les puedo decir que hace aproximadamente 10 años que empecé a hablar de estos temas todos se me quedaban viendo extraños como diciendo ¿de qué estás hablando de robo de identidad? ¿sí existe? ¿o es una ficción? ¿realmente sí está documentado? ¿o es algo que estás planteando de forma alarmante? inclusive hasta alarmista yo diría no, en realidad es un tema preocupante desde hace muchos años este podría ser digamos de acuerdo a una doctrina un segundo elemento el tipo y el tercer elemento es propiamente la condición bajo la cual se agota este tipo de conductas el hecho de atribuirme facultades arrogadas a una persona a partir de esas cualidades atributivo informacionarias y que yo las ejerza este es digamos lo que detona propiamente el elemento más importante de la suplantación de identidad es decir arrogarme esas facultades ejercerlas como tal pero el centro de imputación jurídico original sigo siendo yo aunque le haga una persona o un tercero finalmente el que va a ser responsable de esa conducta sigo siendo yo entonces este digamos que podría ser el tercer elemento y quizás el más importante para configurar el tipo penal de suplantación de identidad quiénes son los sujetos activos que cometen este tipo de ilícitos son gente que posee un importante conocimiento en materia informática hackers crackers o son delincuentes del orden convencional hay algo que se le conoce como vishing que es voz y datos este acrónimo implica propiamente que les dicen marca el 01800 933333 para actualizar tu información personal si eres cliente de maccomer digita 1 si eres cliente de bananex digita 2 y entonces si tienes tarjeta de crédito marca 4 si tienes tarjeta de crédito marca 5 a través de un mensaje de voz y datos voy interactuando a través de telefonía digital a través de este esquema para que obtengan información de carácter personal bien lo que es vishing dumpster divin como ustedes lo ven ahí se llama museo en la basura saben de donde se tiene información sensible de una persona de una institución juzgando en la basura en el Reino Unido hoy es un problema parte de las políticas públicas que le encargan ahora a los propios policías en el Reino Unido es que cada vez que ven un sobre lo tienen que destruir porque hay información de carácter sensible bien ahí ustedes ven a una persona buceando o hurgando en la basura uno de los principales iconos del hackeo a nivel mundial es Kevin Mitnick y Kevin Mitnick hace algunos años puso un hack a una empresa llamada IBM y como lo hizo y con que técnica obtuvo información sensible de la empresa a través de bucear en la basura se metió al contenedor de basura este informático encontró las listas con los roles de guardia del personal de seguridad y lo que hizo una vez que obtuvo esa información sabía nombres teléfonos y propiamente cómo contactarlos y cada cuando tenían sus roles de guardia lo siguiente que hizo fue comprar un uniforme exactamente igual que el personal de seguridad al siguiente día le habló una persona que es quien iba a generar el rol de guardia su secuente le dijo no vayas va a haber un cambio en los roles de guardia se hizo pasar por el supervisor de seguridad de la empresa la otra persona no fue y llegó con tanta familiaridad hablando de las personas supervisores roles de guardia y se hubieron uniformado la persona que terminaba su rol de guardia le dijo ponen las llaves entró a la empresa sustrajo ordenadores se dio el lujo de llevarlos a su casa ordeñar la información si usted no le permite la expresión y al otro día regresar muy temprano a dejar las computadoras y a regresar las llaves para el siguiente guardia de seguridad eso se llama pulseo en la basura asociado a lo que es ingeniería social ¿están de acuerdo? asociado a ingeniería social la ingeniería social es muy importante por ahí está Axel ¿alguien encontró por ahí un par de discos compactos? ¿pueden levantar la mano? o ya se los llevaron o no los quieren compartir bien ¿me podría decir qué dice el disco compacto? ok ahora que estamos en el periodo electoral ¿están de acuerdo? bueno ven electoral ya próximo a empezar las campañas electorales por ahí ¿alguien más encontró un disco? ¿qué dice el disco? ¿nos puede compartir? los robos de araya muy bien ¿alguien más encontró el tercer disco? corrupción de interés muy bien la pregunta es ¿les llamó la atención el título del disco? ¿ustedes llegarían a su computadora y pondrían ese disco para ver qué información tienen? yo creo que la mayoría sí algunos dicen no estoy haciendo este experimento para que vean cómo funciona la ingeniería social si yo tuviera instalado spyware en ese disco y alguien llegara y lo introdujera a su ordenador su ordenador está infectado y podría estar enviando información personal de ustedes pero si usted da cuenta cuál es el punto de partida la curiosidad de las personas esa curiosidad nos puede llevar a comprometer información de carácter personal eso es lo que utiliza la gente que se dedica a la ingeniería social eso es ingeniería social y podría haber hecho algún otro experimento más perdónenme pero creo que era importante hacerlo de manera muy visual y muy palpable de qué tan expuestos estamos a comprometer nuestra información de carácter personal esa es una realidad esa es una realidad bien ¿cuáles son los bienes jurídicos tutelados en el tema de la suplantación de identidad? creo que en principio el tema es la protección del dato personal toda aquella información que nos hace identificados identificados perdón paréntesis no tiene nada el disco no tiene nada el disco solamente son títulos ahí un poco provocadores para ver si resultaba el interés pero no tienen absolutamente nada ¿están de acuerdo? pero como el tema ahorita es vigente entonces resulta y despierta el interés de las personas estoy colocando un poco en la postura del ingeniero social bien realmente creo que de entrada el bien jurídico que se protege con este tipo de tipos penales es la protección del dato personal y después digamos de forma secundaria es el aspecto patrimonial por el resultado la mayor parte de suplantaciones o robos de identidad acaban en afectaciones patrimoniales en fraudes en fraudes que generan una afectación económica al patrimonio de las personas entonces ¿qué sería el segundo bien jurídico tutelado? el patrimonio de las personas pero no necesariamente a veces también lo que buscamos proteger cuando se roba un dato personal y se compromete esa información y alguien asume la identidad de una persona en redes sociales no necesariamente es por un carácter económico sino para generar una mala reputación de las personas ¿cuál es la situación en México? los primeros los primeros los pioneros en regular el tema del robo de identidad es Colima desde el año 2009 particularmente Colima fue el estado pionero en nuestro país en sancionar este tipo de conductas los segundos en hacerlo y aquí es importante decirlo fue propiamente la ciudad de México y en tercer lugar fueron fundamentalmente el estado de México la modificación al artículo 264 y 265 del código penal para el estado de México contempla ya el tema de la suplantación de identidad para ser preciso hace 7 años tuve la fortuna de participar en el grupo que redactó creo que quedó bastante corto la redacción legislativa la decisión al final fue un poco política pero al final creo que sí fue un avance importante el estado de México es de las pocas entidades federativas que sí contempla el tema del robo de identidad desde su código penal local pero reitero es importante lo que han construido la ley esta ley abrogada la ley para el uso de medios electrónicos del estado de México contemplaba un artículo muy interesante esta ley fue abrogada en 2016 pero lo interesante de este artículo 53 de esta ley abrogada es que dice comete el delito de apropiación de certificado y sucesión de identidad al que por cualquier medio se reproduzca a poder abrirse utilicen un certificado digital un certificado digital hoy como ustedes saben en el servicio de administración tributaria nosotros tenemos un certificado digital eso es vinculante a una persona en lo físico no importa que seamos apoderado legal de la empresa pero está vinculada a una persona en lo físico cuando ese certificado digital se compromete su seguridad estaríamos obligados a solicitar la revocación de ese certificado pero si alguien se apoderaba de mi certificado digital estaría suplantando mi identidad esto si lo contemplaba esta ley creo que este artículo si era de avanzada como un tipo penal especial en la apropiación de certificados digitales como un mecanismo de suplantación de identidad finalmente está abrogada ¿cómo andamos en el plano federal? bueno en el plano federal ya hay un primer dictamen legislativo en cámara de diputados desde diciembre del año 2016 pasó todo 2017 en el senado de la república y ahí está en la congeladora legislativa ¿están de acuerdo? ha habido iniciativas muy importantes del partido acción nacional ha habido iniciativas del PRI casi de todas las fuerzas políticas sin embargo lo que encontramos es que el senado todavía no ha dictaminado esperemos que en este periodo ordinario de sesiones del propio senado ya se dictamine se prevé propiamente crear el artículo 430 del código penal federal para seccionar la suplantación de identidad en este momento en el plano federal no tenemos tipo penal no existe está en la congeladora legislativa los canadienses han avanzado mucho en este tema también propiamente Francia también tiene una legislación específica y un tipo penal sobre robo de identidad en el Reino Unido también es la suma de varios ordenamientos legales entre ellos una cáscula de la privacidad que contempla propiamente la suplantación de identidad hoy existen algunas variantes del robo de identidad por ejemplo el robo de identidad sobre información de carácter médico si alguien le sustrae información de carácter personal para que le pueda prestar servicios de carácter de salud o médico esto es una variante que está surgiendo en Estados Unidos y una segunda variante muy importante se le llama ahora robo de identidad tributaria y el robo de identidad tributaria es que alguna persona obtiene beneficios fiscales a partir de su planta de identidad de alguien en México ya hay dos casos documentados en el SAT sobre robo de identidad tributaria el orden de afectación al patrimonio propiamente del SAT y patrimonio de Hacienda de Hacienda Pública es de más o menos 4 o 5 millones de pesos imagínense ustedes que de repente van a presentar su declaración anual de impuestos y lo primero que le dice el SAT no se preocupe usted ya no presentó su declaración anual y uno se queda sorprendido diciendo yo no he presentado ninguna declaración no inclusive hasta usted solicitó tiene una salda a favor en impuestos y ya se le regresaron 30 mil pesos en impuestos y se le depositaron esta cuenta ¿es usted Rodolfo Romero? sí pero yo no he presentado declaración anual y no he solicitado devolución de impuestos alguien se apropió de mi certificado digital hizo mal uso de su certificado digital y eso se llama robo de identidad tributario en Estados Unidos actualmente para el departamento del tesoro es un verdadero dolor de cabeza y ya en México empieza a surgir este tipo de conductas bien ahí está un poco la legislación norteamericana sobre robo de identidad también esta es una muy buena iniciativa sobre robo de identidad digital que se presentará en Argentina hace unos años cuando alguien se apropia su identidad en redes sociales bueno propiamente esta identidad virtual o esta identidad digital también tiene que estar protegida esto ha modificado las políticas de servicios de algunas empresas como Facebook como Twitter ante el tema creciente del robo de identidad ¿qué hacer sobre este tema? bueno creo que hay que hacer muchas cosas todavía y lo conectaba un poco con el comisionado Javier es un tema preventivo es un tema de cultura en materia de protección de datos yo les garantizo que después de esta plática nunca más van a volver a tirar ningún tipo de sobre bancario de información académica médica o de otra naturaleza a sus cestos de basura no lo van a hacer porque finalmente ustedes están exponiéndose propiamente con esa información personal entonces la primera medida es crear una cultura en materia de protección de datos y afortunadamente he visto que en su legislación propiamente ustedes tienen un programa de cultura el Infoem tiene un programa de cultura propiamente en materia de protección de datos eso es importantísimo porque entonces se vuelve una política pública preventiva para decirle cuida información de carácter personal ni siquiera tendríamos por qué llegar a una medida reactiva o correctiva sino una medida preventiva evitaría todos los problemas que les acabo de describir que para el ciudadano es un verdadero dolor de cabeza bien no es un tema del Estado de México ni de Colima ni de la Ciudad de México ni de la FESA Catalan ni de la FESA Aragón es un problema transfronterizo hoy es un problema a nivel mundial de forma creciente y los problemas transfronterizos requieren cooperación internacional entonces hoy tenemos que centrarnos a platicar no solamente entre las entidades federativas entre distintos órganos garantes sino que a nivel mundial este es un problema que se tiene que atacar de manera conjunta otro establecimiento es otra parte muy importante es mejores prácticas o la estandarización de mejores prácticas en el sector privado hoy mucha gente se ve datos personales hay empresas que subrogan datos de carácter personal y no están autorizadas para ello hay ventas de datos de bases de datos algo muy palpable hace algunos años cancelé mi cuenta propiamente en Prodigy y en los servicios que me daban de acceso a internet al siguiente día tenía un gerente de Axtel hablándome diciéndome hola le ofrecemos nuestros servicios de conexión a internet que son mejores que los de la competencia la pregunta es ¿cómo tuvieron mis datos? estas malas prácticas en el sector privado propiamente originan y comprometen la información de carácter personal esos estándares y malas prácticas deben erradicarse políticas públicas que propicien o inhiban este tipo de acciones por ejemplo es muy interesante lo que hace hace más de 10 años hace Profeco Profeco tiene el mes de febrero como la mes para la prevención del fraude y nos habla del robo de identidad nos habla de la famosa carta nigeriana y de todas las formas en las cuales se están timando las cosas actualmente como inclusive en materia de comercio electrónico hay mucho fraude actualmente con algunas empresas chinas y entonces todo ese mes lo dedican solamente a decir toma en cuenta que si tú expones tu información de carácter personal y te expones este tipo de fraudes esto no se va a detener por lo tanto medita mucho antes cuando vas a proporcionar propiamente tu número de cuenta o tarjeta bancaria verifica que sea un sitio seguro hoy los famosos sellos de confianza en internet son empresas que son certificadas donde sus prácticas generan un sitio seguro para poder proporcionar ese tipo de información donde no sé si se percatan ustedes cuando van a comprar una tienda en línea aparece un candadito dice http eso es visible para todos cuando vamos a https es un servidor un protocolo de hiperseguridad de seguridad en el internet y entonces solamente lo visualiza la empresa y una sola persona entonces esos protocolos de seguridad finalmente esos sellos de confianza ayudan mucho al tema de robo de identidad también y les le digo Profeco ha hecho cosas importantes también mejores prácticas reuniones periódicas entre los sectores apenas el año pasado se reunió PGR se reunió el INE se reunió el SAT se reunió la Conducer la Asociación Mexicana de Bancos y como otras cinco instituciones más ¿cuál es el tema en común? compartamos información en relación al robo de identidad y se firmaron las bases de colaboración propiamente desde agosto de 2016 y después en alcance todavía una memoranda adicional el tema es que no se está compartiendo información propiamente entre las instituciones que deberían propiamente proteger la información de carácter personal tenemos en cuatro o cinco entidades del país legislación sustantiva pero no tenemos en materia federal para legisladores en Colima y en Ico y en Ico tutelados en patrimonio en el Estado de México es el dato personal pero cada legislador lo entiende de forma distinta hay que homologar la legislación nacional eso es muy importante crear un tipo penal federal para que sea de carácter tanto local como federal y desde luego muy importante formulación de estadísticas fíjense que ya les comentaba lo que nos reporta Conducer es una cifra de un millón y medio de personas vinculadas con el robo de identidad somos aproximadamente 127 millones de mexicanos si lo vemos en el contexto norteamericano donde cada año son 13 16 o 17 millones que se comprometen su información personal y deriva en robo de identidad la cifra que estamos reportando en México no queda clara que en realidad sea una cifra del todo que abarque el tamaño del problema entonces creo que tenemos que formular estadísticas y si se sustraen datos personales habría que establecer protocolos donde digan mira sustrajeron información de carácter educativo cuántos registros fueron y sobre qué tantas personas eso sí se reporta en Estados Unidos aquí no tenemos esos parámetros ni esa formulación de estadísticas entonces creo que tenemos que construir estadísticas al respecto centro de asistencia a las víctimas argentina desde el año 2010 a través del ministerio del interior tiene una dirección general de protección de datos personales esta instancia en argentina es la instancia que atiende a un ciudadano cuando es víctima de robo de identidad creanme que para una persona que es víctima de robo de identidad es una pesadilla tiene que primero si fue el robo de identidad a partir de la creación para votar con fotografía tiene que ir al INE hacer la denuncia correspondiente puede incurrir una especie de delito electoral entonces hay que ir a la FEPAD propiamente hay que ir al INE para que dicte una medida cautelar y además para que no se siga utilizando esa creencia pero ver cuál fue el documento que utilizaron para identificarse también entonces tenemos que ir al INE y tenemos que ir a la FEPAD posiblemente si estuviéramos en la Ciudad de México en el Estado de México tendríamos que presentar nuestra denuncia correspondiente para que se engera la carpeta de investigación pero ahí no acaba el asunto si es un asunto que después se vinculó con el SAT habría que también notificarlo al SAT si es un asunto derivado también de una queja que tenemos que presentar podríamos derivarlo también en conducir un agente un agente cuando es víctima de robo de identidad tiene que acudir entre 8 o 9 instituciones diferentes a establecer medidas cautelares para denunciar propiamente la sustracción de sus datos personales entonces para la gente se vuelve un verdadero vía crucis no contemplando cuánto le cuesta a la gente recuperar su identidad porque hay que volver a expedir documentos ¿están de acuerdo? ¿cuánto nos cuesta recuperar entonces nuestra identidad? esta es una cifra que no se contempla algo muy interesante creo que en nuestro país y creo que podría haber un muy buen ejercicio actualmente Conducet tiene un protocolo para atender a las agentes que son víctimas de robo de identidad creo que es un avance lo han hecho bien el INAE tiene un centro de atención telefónica diciéndole mira si eres víctima de robo de identidad ven por el tema de protección de datos personales presenta al agente correspondiente por un posible mal uso de datos personales y se sigue la queja correspondiente pero realmente una institución que acompañe al ciudadano paso a paso que no se sienta solo en este proceso en este bien no la hay cada quien tiene que irlo intentando y de acuerdo a sus posibilidades económicas entonces realmente es un verdadero problema Argentina si tiene un centro de atención a víctimas contra la robo de identidad desde hace 7 años creo que podemos copiar un poco ese buen ejercicio que ha hecho propiamente Argentina y algo muy importante pólizas de seguro sin estas medidas preventivas reactivas y correctivas no funcionan creo que mucha gente está migrando a comprar pólizas contra robo de identidad que además hay una sobreprima un sobre aseguro donde se mira si tienes una afectación patrimonial de hasta determinada cantidad de dinero esto te la cubre la póliza pero va a haber un 10% adicional que te ayude solamente para los gastos de recuperación de tu identidad este tipo de productos financieros ya están disponibles en el mercado mexicano en Estados Unidos tienen más de 20 años en el Reino Unido tienen 30 años en Argentina tienen 20 años el tema es que ahora una medida es comprar una póliza de seguro como ustedes se pueden dar cuenta en este tema hace falta hacer muchas cosas creo que es un enorme reto que tenemos fundamentalmente el tema del robo de identidad y concluir de la siguiente manera tenganlo por seguro que va a ser el delito del siglo XXI muchas gracias por su atención aplausos 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 para concluir con este evento se os gusta la palabra al maestro José Moragrupe Nuno Hernández comisionado de NICUEN quien compartirá un mensaje Muy buenas tardes a todas y a todos para el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios es sumamente importante destacar las acciones que venimos emprendiendo precisamente en atención a ese mandato legal de construir una cultura por la protección de datos personales por ello no podemos menos que agradecer la anfitronía de esta institución tan destacada y tan importante para nuestro país que es la Universidad Nacional Autónoma de México de la cual el Estado de México tiene la fortuna de contar con sedes en su territorio establecer esta vinculación con la comunidad universitaria de la cual soy egresado pues es un enorme orgullo y por eso maestra Nora Goritz por favor manifiéstele nuestra gratitud al doctor Manuel Martínez y el justo director de la Facultad de Estudios Superiores por esta oportunidad que nos brindaron de establecer este espacio de encuentro con la comunidad universitaria y de conocer desde luego los contenidos de esta conferencia magistral que el doctor Rodolfo Romero Flores ha impartido el día de hoy y que seguramente nos ha generado inquietudes inquietudes que no podemos dejar de señalar en su importancia porque efectivamente los datos personales vienen a constituirse como bienes inmateriales e intangibles y por ello su tráfico puede generarse con tanta facilidad en movimientos transfronterizos que como siempre pueden estar incluso más adelantados de cualquier regulación jurídica que los estados pudiéramos definir para tratar de tener una adecuada venta solamente para acabar de espantarnos permítanme compartirles información publicada en una revista de educación científica de este mes en Estados Unidos fue concebida una empresa que se llama Planet establecida en San Francisco fundada por dos científicos idealistas de NASA Will Marshall y Roby Schindler que con 200 satélites que orbitan nuestro planeta tienen la capacidad de tener fotografías de todo el territorio en orden y de fotografiar el momento en el que estamos llegando a determinada instalación en el que un barco está haciendo un portaaviones está lanzándose al mar en China o está ocurriendo una deforestación en la selva amazónica etcétera de ese tamaño es el enorme reto que hoy ha convertido en realidad tanto lo que Hussle como Orson definieron en esos libros de ciencia ficción no tenemos nosotros una actitud pesimista sobre el tema de datos personales el mensaje del impoen no es en un sentido de llamar al ostracismo de las personas y a romper con los avances tecnológicos y con la vida social que hoy tenemos y compartimos sino a establecer medidas que concienticen a la comunidad a la población y a las autoridades sobre el enorme reto que tenemos por eso y en virtud de estos tiempos el 21 de febrero de este año el Instituto de Transparencia junto con el Instituto Electoral del Estado de México firmamos un exhorto a las autoridades y a los partidos políticos porque una de las fuentes principales que ponen en riesgo el dato personal es el acceso a procesos electorales a los padrones a los padrones electorales que en las listas nominales contienen la fotografía el nombre el domicilio la firma la huella digital y algunos otros datos de las personas y que por el sistema democrático dichas listas nominales y dichos padrones son accesibles a los partidos políticos pero que también muchas veces los ciudadanos al momento de autorizar que en nuestra casa coloquen una manta que pinten una barda o para registrarnos a un programa social que ofrece determinado partido en cierta campaña ofrecemos voluntariamente los datos personales se firmó ese exhorto en atención y llamado a la propuesta que hizo la Comisión de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia que encabeza el Comisionado Javier Martínez y con ello queremos dar pasos decididos para una mejor protección del dato personal que todos estamos obligados a procurar en la conmemoración del Día de Internet Seguro para nosotros era sumamente importante establecer este espacio de comunicación y con quien mejor sino con la comunidad universitaria que es la conciencia crítica de este país y por ello no me resta más que agradecer a las autoridades educativas a nuestro ponente su magnífica participación a los compañeros comisionados de los órganos liderantes de Jalisco y de Hidalgo que nos dignifican con su compañía y a toda la comunidad y no habiendo otro asunto más que tratar yo soy muy mal para el tema de las clausuras y siendo las 14 horas con 33 minutos el día 27 de febrero estamos clausurando este evento conferencia magistral protección de datos personales con medida preventiva contra el robo de identidad impartida por el doctor Rodolfo Romero Flores esperando que sea de amplia utilidad para todas muchas gracias aplausos